Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 16 de diciembre y recordaremos la vida de Santa Adelaida Adelaida es un nombre alemán que significa de noble familia A esta santa le decían también Alicia, Santa Adelaida fue la esposa del emperador Otón, el Grande Era hija del rey Rodolfo de Borgoña, el cual murió cuando ella tenía 6 años Muy joven contrajo matrimonio con Lotario, rey de Italia Su hija Ecma llegó a ser reina de Francia Su primer esposo Lotario murió también muy joven Parece que envenenado por los que deseaban quitarle su reino Quedaba Adelaida, viuda de sólo 19 años Con su hija Ecma, todavía muy pequeña El usurpador Berengario la encerró en una prisión y le quitó todos sus poderes y títulos Porque ella no quiso casarse con el hijo del tal Berengario Su capellán se quedaba al mirado porque Adelaida no se quejaba, ni protestaba Y seguía tratando a todos los carceleros con exquisita amabilidad y dulzura Todo lo que sucedía lo aceptaba como venido de las manos de Dios Y para su bien, le robaron sus vestidos de reina y todas sus alhajas, joyas Y le dieron unos harapos como de por diosera En su oscura prisión pasó varios meses dedicada a la oración Los carceleros exclamaban ¡Cuánto heroísmo tiene esta reina! No grita, no se desespera, no insulta Mientras tanto, su capellán, el padre Martín Consiguió un plano del castillo donde ella estaba prisionera Abrió un túnel y llegando hasta su celda la sacó hacia el lago cercano Donde la esperaba una barca en la cual se la llevaba hacia la libertad Haciéndola llegar hasta el castillo de Caanosa Donde se refugió Pero Berengario atacó aquel castillo y Adelaida envió unos embajadores A Otón de Alemania Pidiéndole ayuda Otón llegó con su ejército Derrotó e hizo prisionero a Berengario Y consiguió la libertad a la santa reina Otón se enamoró de Adelaida Y le pidió que fuera su esposa Ella, aconsejada por el padre Martín Aceptó este matrimonio y así llegó a ser la mujer Del más importante mandatario de su tiempo Los dos fueron a Roma Y allí el sumo pontífice Juan XII Coronó a Otón como emperador Y a Adelaida como emperatriz Otón el Grande reinó 36 años Mientras tanto su santa esposa Se dedicaba a socorrer a los pobres A edificar templos Y ayudar misioneros y religiosos predicadores Otra vez quedó despojada Al morir su esposo Otón I Le sucedió en el trono el hijo de Adelaida Otón II Pero éste se casó con una princesa de Constantinopla La cual era dominante y orgullosa Y le exigió que tenía que alejar del palacio A Adelaida Otón aceptó semejante infamia Y echó de su casa a su propia madre Ella se fue a un castillo Pero pidió ayuda de San Mayolo Abad de Clunit El cual habló de tal manera a Otón Que lo convenció que nadie Por mejor Lo podía aconsejar y acompañar Que su santa madre Y así el emperador Llamó otra vez a Adelaida Y le pidió perdón Y la recibió de nuevo en el palacio Otón II murió en una guerra Y su viuda La princesa de Constantinopla Se apoderó del mando Y trataba duramente a Adelaida Ella decía Solo en la religión Puedo encontrar consuelo A tantas pérdidas Y desventuras Una extraña enfermedad Acabó con la vida de la princesa De Constantinopla Y Adelaida quedó como regente Encargada del gobierno de la nación Mientras su nieto Otón III Llegaba a la mayoría de edad Esto nos quiere decir Que llegó nuevamente A ser reina Fundó muchos monasterios Fue bien dirigida Por su director espiritual Que el Espíritu Santo Siga enviando Sabios directores espirituales Que aconsejen a los gobernadores De las naciones Y los lleven Hacia la verdadera sabiduría Hacia la santidad Que hermoso fuera Que esto se hiciera realidad Hacia la santidad Gracias por ver el video.